Así es señoras y señores, aquí está La Gota Con esta canción me vengo a desquitar De todas esas gentes que les gusta fastidiar De tanto molestar, ya me han hecho enojar Y con esta canción yo les voy a contestar Toma, 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 toma por infiel Toma, 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 toma pa' llorar Toma, 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 toma por infiel Toma, 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 toma pa' llorar Toma, 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 toma por infiel Toma, 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 toma pa' llorar Y como te quiero Pero patear Con esta canción Me vengo a desquitar De todas esas gentes Que les gusta pachurriar Si no les gustó Pues pónganse a pensar En tantas tarugadas Que han hecho a los demás Toma, 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 toma Por infiel Toma, 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 toma Pa' llorar Toma, toma, toma Por infiel Toma, toma, toma Pa' llorar Toma, toma, toma Por infiel Toma, toma, toma Toma, toma, toma pa' llorar Toma, 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 toma por infiel Toma, 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 toma pa' llorar Toma, 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 Gracias.